La provincia abrió una nueva convocatoria para el ingreso de 373 agentes para el servicio penitenciario. La inscripción se realiza de forma online hasta el 21 de abril para cubrir vacantes en las zonas sur y centro. La preinscripción que implica la inscripción online y posteriormente a partir del 22 de abril la entrega de todos los papeles indispensables consiste en el llamado a ingresar al servicio penitenciario. Tenemos un cupo para 373 personas que ingresarán en dos tandas. En este caso, puntualmente atento a las necesidades de nuestra provincia, priorizaremos con aproximadamente un 55% a personal del sur de nuestra provincia y el restante 45% con personal cuya locación esté en el centro de la provincia. Entendemos que la incorporación, considerando sobre todo todas las obras penitenciarias que vamos a llevar adelante en la gestión del gobernador Pujaro, se torna indispensable y que además, y esto de alguna manera es de público conocimiento, las unidades están más en el sur de nuestra provincia. Y es por eso que nuestra incorporación tiene que ver con estas dos zonas a donde tendremos los espacios de trabajo. Está dirigida a hombres y mujeres y habrá un periodo de formación de seis meses. 50% cada cupo. Las mujeres, por supuesto que serán evaluadas. Quiero aclarar porque en el pasado había una mítica de que las mujeres en el servicio penitenciario solo podían trabajar en una oficina. Esto desde hace muchos años no es más así y pueden cumplir las mismas tareas que los hombres. Es por eso que realizamos una incorporación paritaria, 50-50. La iniciativa apunta a seguir profundizando las políticas de control y seguridad en las unidades penitenciarias, como viene sucediendo desde el inicio de la gestión. Estas políticas, que son en realidad medidas de seguridad, van a continuar incansablemente durante los próximos tres años y nueve meses. No es algo que inicia y termina, no es algo que tiene por cumplido su objetivo. Es algo que nunca deja de trabajarse y que además tiene que estar a la altura de las nuevas ideas que tiene la criminalidad. Todo esto va evolucionando permanentemente, con lo cual nosotros y nuestras requisas evolucionan a la par de la criminalidad.